¡Aleluya! 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 ¡Egociona que te adorando a Dios! ¡Egociona que te adorando a Dios! ¡Usted es el grande! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que tu vida es tu reina! ¡Escuchiste! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Escuchiste! ¡Aleluya! ¡Creo que tu vida es tu reina! Llevo en tus manos y me perdoné No existía por el día, mi cuadro y mi poeta Que viva tu belleza Me ofrendiste los cielos y la tierra Llevo en tus manos y me perdoné No existía por el día, mi cuadro y mi poeta Que viva tu belleza Tanto, 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 tanto No existía por el día, mi cuadro y mi poeta